El diputado por el Distrito 26, Alejandro Bernales del Partido Liberal, solicitó al Presidente de la República, Gabriel Boric, que declare la doble vía de Chiloé como obra bicentenario en el marco de los 200 años que la provincia cumplirá desde su elección al territorio chileno este 19 de enero de 2026. La petición realizada en el Congreso y enviada mediante oficio al Jefe de Estado busca acortar los plazos de esta emblemática iniciativa de inversión tras conocerse un análisis técnico económico-social realizado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia que plantearía que esta obra se ejecute recién hasta el año 2045. Chiloé lamentablemente está triste, Chiloé está enojado, Chiloé como dicen está privado, porque hace un par de semanas conocimos el informe del Ministerio de Desarrollo Social donde indica que la doble vía tan esperada por los chilotes se aplaza para el año 2045. Nosotros hemos hablado con Ministras de Obras Públicas, la Ministra de Desarrollo Social y se han comprometido a acelerar este proceso. Sumó el político liberal que así como el puente de Chacao se está construyendo sin un RS, necesitan que la doble vía que salvará la vida a muchas personas mejorando la conectividad de Chiloé también se construya sin RS y para eso se necesita la ayuda y el apoyo del Presidente de la República. Quiero solicitar por medio de esta sala, Presidenta, que se oficie al Presidente de la República para que la doble vía de Chiloé sea una obra bicentenario. Así como el puente de Chiloé fue construido, se está construyendo sin un RS, necesitamos que la doble vía, que le va a salvar la vida a muchas personas, mejorar la conectividad de Chiloé, también se construya sin RS y para eso necesitamos la ayuda y el apoyo del Presidente de la República. Bernales señaló que ha hablado con las Ministras de Obras Públicas, Jessica López, y de Desarrollo Social, Javiera Toro, y se han comprometido a acelerar este proceso. ¡Gracias!